Bienvenidos al canal de YouTube comoaprendermás.com. Los invitamos a que se suscriban y que visiten la página web www.comoaprendermás.com. A continuación se explicarán ejercicios de aplicación de las proporciones múltiples. La ley de Dalton o de las proporciones múltiples expuestas por el físico y químico británico en el año de 1803 dice que cuando dos o más elementos pueden formar más de un compuesto, las cantidades de uno de ellos que se combinan con una cantidad fija del otro guardan entre sí relación de números enteros sencillos. En esta tarjeta aparece el enlace del tutorial sobre la ley de las proporciones múltiples. Veamos el siguiente ejemplo. El bromo y el oxígeno están constituyendo tres clases de óxidos. Se aprecia que en ellos el bromo es el que permanece en una cantidad fija o constante, en este caso de dos átomos. Por consiguiente, el oxígeno guarda una relación de números enteros sencillos, en este caso de tres, de cinco y de siete átomos. Analicemos el siguiente ejemplo. El azufre y el oxígeno forman tres compuestos. La cantidad de cada elemento es el siguiente. En el compuesto uno están combinados cuatro gramos de azufre y dos gramos de oxígeno. En el compuesto número dos la combinación es de dos gramos de azufre por dos gramos de oxígeno y en el tercer compuesto es de ocho gramos de azufre por doce gramos de oxígeno. Aplicando la ley de las proporciones múltiples, se debe hallar la relación del oxígeno en los tres compuestos, sabiendo que el azufre es el elemento de cantidad fija o constante en estos tres compuestos. Para ello vamos a la tabla periódica y observamos la masa atómica de la azufre que es de 32,066 unidades de masa atómica y la del oxígeno que es de 15.999 unidades de masa atómica. Colocamos estos valores acá en esta parte para utilizarlos en la solución del ejercicio. En esta tarjeta aparece el enlace sobre el peso atómico y la relación con mol y número de Avogadro. Se soluciona el ejercicio utilizando dos métodos. El primero teniendo en cuenta los gramos de los elementos que se combinan en los tres compuestos y el segundo método es teniendo en cuenta los moles de oxígeno que intervienen en cada uno de los tres compuestos. Inicialmente se hace la división entre las cantidades de oxígeno y de azufre en los tres compuestos. En el primero se tiene una relación o división entre los dos gramos de oxígeno con los cuatro gramos de azufre, dando como resultado 0,5. Esto se interpreta que se combinan 0,5 gramos de oxígeno con un gramo de azufre. En el segundo compuesto esta división da como resultado un gramo de oxígeno combinado con un gramo de azufre y la división o relación en el tercer compuesto será de 1,5 gramos de oxígeno por cada gramo de azufre. Al tener las razones o resultados de estas divisiones o relaciones, se dividen todas por la de menor valor para hallar la relación fija o constante entre ellas. En el primer caso dará como resultado la unidad. En el segundo caso al dividir 1 por 0,5 se obtiene el valor de 2 y en el tercer compuesto esta división dará como resultado 3. Teniendo en cuenta la ley de las proporciones múltiples, aquí el azufre es el que permanece en la cantidad constante o fija, en este caso de un gramo, y lo que varía son los gramos de oxígeno, estableciendo una relación de 1, 2 y 3 átomos de oxígeno en cada uno de los compuestos. En el caso del segundo método se averigua el número de moles de oxígeno que intervienen en la combinación de cada compuesto. En el primero se tienen 0,5 gramos de oxígeno. Al dividirlos por el peso atómico del oxígeno, que aproximadamente es 16, se obtienen 0,03125 moles de oxígeno. En el segundo compuesto se divide el gramo de oxígeno por su peso atómico, obteniendo 0,625 moles. Y en el tercer compuesto, al dividir 1,5 gramos de oxígeno. Por el peso atómico se obtienen como resultado 0,0938 moles. Estos moles se dividen por la cantidad de moles menor para establecer la relación del oxígeno entre ellos. En la primera división da 1, en la segunda 2 y el valor de 3 en este tercer compuesto. Se sigue conservando la relación del oxígeno en 1, 2 y 3 átomos en cada compuesto. Al calcular las fórmulas moleculares de estos tres compuestos, se tiene que el azufre es el elemento que permanece en cantidad fija o constante, y que el oxígeno es el que varía en una relación de números enteros sencillos. En este caso, 1, 2 y 3 átomos de oxígeno. En conclusión, a partir de los gramos de azufre y de oxígeno combinados en los tres compuestos y aplicando la ley de las proporciones múltiples, se puede llegar a averiguar la relación de números enteros sencillos. Analicemos el ejercicio número 2. El arsénico y el oxígeno se combinan en dos cantidades distintas para formar dos clases de óxidos. El primer compuesto está constituido por un 75.76% de arsénico y el segundo por 65.22% de arsénico. Comprobar si estos dos compuestos cumplen la ley de las proporciones múltiples. En esta tarjeta aparecen los enlaces de los tutoriales sobre composición centesimal y también el de la deducción de las fórmulas a partir de los porcentajes. Vamos a la tabla periódica y encontramos que la masa atómica del arsénico es de 74.992 unidades de masa atómica. Colocamos acá este valor de la masa atómica del arsénico y también se expresa en peso atómico aproximado a 75 gramos que son equivalentes a una mol de arsénico. Lo mismo hacemos con el oxígeno. Primero, en los dos compuestos se establece la cantidad de gramos de cada elemento por cada 100 gramos del compuesto. En el primer compuesto, como se tienen 75.76% de arsénico, esto indica que de los 100 gramos, 75.76 gramos son de arsénico y 24.24 gramos son de oxígeno. La suma total de estos da 100 gramos. En el segundo compuesto, como el porcentaje de arsénico es de 65.22%, quiere decir que por cada 100 gramos de ese óxido, 65.22 gramos son de arsénico y 34.78 gramos son de oxígeno. La suma de estos gramos da en total 100 gramos del compuesto número 2. En el primer método de los gramos, se hace una relación o división entre los gramos de oxígeno y los gramos de arsénico, dando como resultado 0.32. Indica que se combinan 0.32 gramos de oxígeno por cada gramo de arsénico. En el segundo compuesto, esta división dará como resultado 0.53 gramos de oxígeno combinados con 1 gramo de arsénico. Estos dos resultados se dividen por el menor valor, en este caso 0.32. Aquí, en el primer compuesto, da como resultado 1. Y en el segundo compuesto, esta división da como resultado 1.66. Cuando uno de los valores da un resultado decimal, se multiplican ambos por un número con el fin de volver este valor número entero. Al multiplicar por 3, da aquí 3 y al multiplicar este valor decimal por 3, da como resultado 5. Teniendo en cuenta la ley de las proporciones múltiples, el arsénico es el que permanece en cantidad fija o constante, en este caso de 1 gramo, mientras que el oxígeno está variando en la relación de 3 a 5. Para el segundo método, convertimos los gramos de oxígeno, que en este caso son 0.32 gramos a moles. Para ello, lo dividimos por el peso atómico del oxígeno, dando este resultado de 0.02 moles de oxígeno. Y al hacer esta división entre los gramos del oxígeno por el peso atómico del oxígeno, se obtiene un total de 0.033 moles de oxígeno. Ambos resultados se dividen por el de menor valor, con el fin de establecer la relación fija o constante. En el primer compuesto, el resultado es 1, y en el segundo compuesto, el resultado es de 1.65. Para convertir esta cifra decimal en número entero, ambos valores se multiplican por 3, dando aquí un valor de 3 y 1.65. Al multiplicarlo por 3, da aproximadamente 5. En conclusión, al analizar las fórmulas de estos dos compuestos, se tiene que el arsénico es el que está en una cantidad fija o constante, en este caso de dos átomos, y que el oxígeno es el que varía en cantidades proporcionales, en este caso en la relación de 3 a 5. Se comprueba entonces que en estos dos compuestos se cumple la ley de las proporciones múltiples. Este enlace corresponde a imágenes utilizadas en este tutorial. Recuerden seguir visitando en YouTube el canal comoaprendermás.com y la página web www.comaprendermás.com Hasta un próximo tutorial.